¿Tenéis fiestas mayores en vuestros pueblos? Me imagino que sí, ahora es la del mío y... No puedo dormir por las noches... ¿Por qué vivo tan cerca de la plaza del pueblo? ¡Hola, tigrillos! Después de desahogarme con vosotros, que esto sirve como terapia, desahogaos también en los comentarios, ponerme algo que no os guste. Después de una cosa que me disgusta, que es no dormir, una cosa que me gusta que es Primark. ¡Vamos con el Haunt de Primark! Es una bolsa bastante importante y vamos a ver qué hay dentro. Lo primero que os quiero enseñar que me compré es esta camisa. Esta camisa y no me la quito porque es normal el corriente, ya va con las mangas remadas. Es la típica que te pones para pasear por la playa para que no te dé el sol directamente y no te quemes. O sea, no tiene más. Problema, he perdido el ticket. No recuerdo cuánto me costaron las cosas. Lo he estado buscando y no aparece. Entonces voy a hacer las cosas de memoria. Y creo que esto fue entre 5 y 7 euros. No estoy segura, pero más de eso, si no, no lo hubiese comprado. Lo siguiente son estos pantalones. ¿Recordáis lo que os estuve hablando de que me estaba pantalones fresquitos? Pues en Primark también me compré dos de estos de que puedes llevar por la calle sin morirte a pesar de ser largos. Para la oficina me compré estos negros que me encantan porque tienen una tela muy fresquita, pero a la vez quedan muy bien. O sea, te hacen un cuerpazo. No tan cuerpazo como para que digas ¿qué haces a la oficina con eso? Pero que te hacen, te favorecen, te hacen más guapa, oye. Tipo el pantalón de pinza de toda la vida. Tiene la raya y se abrocha, tiene la premallera, pero se abrocha con los típicos enganches estos. En vez de con un botón y así no se ve nada. Y me encantan. Quedan súper bien, de verdad. Uf, es que estoy enamorada de estos pantalones. Eso me costaron 10 euritos. Los otros pantalones casi iguales, pero de color gris. Casi iguales no, realmente tienen la 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 pata más ancha, va a decir la patita. Qué patita, ni qué patito. La raya son muy profesionales, como diría Fibu Fé, son pantalones de trabajo. El enganche igual, pero lo que los hace diferentes de los otros es que tiene un elástico atrás, que no sirve para nada. Bueno, sí, si engordas, que te sigue yendo. Pero rompe con la monotonía del gris. Y entonces al tener una franja negra quedan muy chulos. De hecho, cuando me los puse mi jefe me dijo ay mira, yo tengo unos súper parecidos, pero son de Zara y dije no son de Primark, así que Zara debe tener unos parecidos. Si no les gusta Primark, buscad en Zara. Y el precio de este no me acuerdo, pero si el otro fueron 15, supongo que esto más de lo mismo. Más lo dudo. En mi colección de bolsos, que se ha quedado bastante reducida últimamente, pero acaba de aumentar en las últimas 6 días, 4, en 3, tengo este mini bolso, me encanta, se coge con un asa y dice ¿solo con un asa? Sí, oye. Luego tiene el asa normal, mejora. Cabe muy poco, porque es un mini bolso, es para la cartera, el móvil, las llaves y ya está. Y depende de qué cartera tengas, tampoco te cabe, pero con la tarjeta es más que suficiente. Mentira, llevar el DNI siempre es delito ir sin DNI. me encanta con los detalles dorados y negro, lo hace súper elegante para todo. Es que necesitamos un mini bolso negro todas en nuestro armario, tomar nota. y costó 12 euritos, una buena compra también. Luego me compré este cinturón, normal y corriente, marrón, porque solo tengo un cinturón, ahora dos, y el otro es negro con detalles de color verde, entonces combina muy bien, pero a veces necesitamos un toque de color, así que un color tierra y tiene además unas florecitas, no sé si lo veis, y me gustó mucho y costó, 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 4 euritos, muy bien también. Ahora os voy a enseñar unas bambas, me compré dos, porque como os decía hace unos vídeos que me había comprado unas bambas de color rosita muy monas, pero para ir de outfits de diario normales, esas bambas son, no quedan bien, me gustan más las tipo converse, pero los converse se pasa de mi presupuesto, así que Primac tiene unas muy parecidas. Me compré con tobillo y sin tobillo, blancas y negras, para llevar en cualquier ocasión. Estas las he estrenado ya, tienen la suela un poquito gordita para mi gusto, pero es la moda, la moda. Y esta, que la suela es normal, pero lo que tiene es un toque rojo, bueno, que estas bambas, las habéis visto, está bastante haciedad, las lleva todo el mundo, toquis. Y estas son 8 euros y diría que estas, pues son, 8 euros también, quizás 6, no sé. Pero, hay un pero, de estas, me voy a deshacer próximamente, creo que se las regalaré a mi señora madre, ¿por qué? porque mi señora madre me trajo de un Primark, diferente al mío, unas iguales, pero con un detalle muy especial. Con Mickey's, me encanta, ay, como me conoce mi madre. Tiene la parte de atrás en rojo, tiene la suela también en rojo, pero eso cuando lo llevamos no se ve. llevo a Mickey's, adivinar, que he cansado saber conmigo a Disney. Tiene las, los cordones blancos, lo que contrasta, bueno, nosotros también lo tenían, pero me encantan. Ay, por favor, qué guay. Esto ya no es tela, el otro era tela, esto ya es un material más bueno, lo cual el precio es más bueno también, bueno, más bueno, más caro. Y su precio original eran 16, pero a mi madre le han costado 10, porque tiene el punto rojo. Buscad siempre el punto rojo en Primark. Y, como mi madre es la más mejor del universo, aparte de estas mamas tan chulas, me trajo este bolso. Como os decía, mi colección ha aumentado. Tenía muchas ganas de tener un bolso de color amarillo, no sé si es que me lee la mente, pero me hace una ilusión tremenda, porque este bolso, llena de luz los outfits. O sea, es mejor tener un bolso amarillo que tener un bolso blanco, con eso os lo digo todo. Me encanta, es un color súper de verano, es un color súper alegre y estoy encantada. Así que, súper, súper, súper feliz. Costó, precio original eran 10 euros y costó 5 al 50%. Buscad los puntos rojos, buscadlos. Y seréis más felices si caben. Eso era todo lo que os quería enseñar de Primark. ¿Os ha gustado? Decidme abajo sí o no, ser sincera. Decidme qué cositas os han gustado más. Si buscáis también el punto rojo y qué gangas habéis encontrado en ese caso, dadle al me gusta, dadle al compartir y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!